Nos encontramos con el director técnico de la Selección Nacional, Orlando Capelino. Un deleite poderlo tener en este día tan especial, en el marco de uno de los partidos más importantes en la historia del balompié dominicano. Profe, gracias por estar en las cámaras del gran bloque deportivo de Pío Deporte. ¿Cómo vives este partido en lo particular? Bueno, desde ya llegar y ver este entorno, la verdad que está magnífico. Yo creo que va a ser un partido histórico para el fútbol dominicano. Es un equipo, en esta confederación, en este continente, es un equipo de los más grandes. Entonces, como tal, hay que respetarlo. Pero el fútbol es el fútbol. Gana el que hace las mejores cosas, el que tiene la mayor convicción. Nada es imposible en el fútbol. Por eso es el deporte más lindo del mundo. Ahora, no importa lo antecedente. No importa que es un club grande y, como tal, el Cibado se va a tener que esforzar y mucho, ¿no? Así es. Vamos a pedirle al profesor Caperino que dé un saludo a todas las fanaticadas del fútbol. Y, bueno, alguna invitación para que ellos puedan acercarse y seguir apoyando. Que no solamente sea una moda de 48 horas, sino que puedan engancharse con la selección nacional, con la LDF que está a punto de comenzar. Y que comience ya este país a enchufarse y a comenzar a amar al deporte rey. Bueno, yo llegué en el 2015 a República Dominicana y el fútbol era algo que muchos no conocían. Hoy es una realidad, absolutamente, casi todo el mundo habla de fútbol y es un deporte único en el mundo. Así que, nada, que disfruten y que apoyen a sus clubes y, obviamente, a la selección nacional, que es lo que puede hacer, que trascienda más. Pero la realidad es que esto está creciendo a pasos agigantados y se demuestra en esta previa, ¿no? Muchas gracias, profesor. Gracias.